Pues efectivamente chavales, el que quiera drops garantizados hoy es su día. Para ello venimos a esta página que os voy a dejar en comentario fijado. Iniciamos sesión con la cuenta que jugamos a League of Legends y nos venimos a calendario. Aquí como podéis ver hay 6 partidos. De estos 6 partidos se van a clasificar 2 equipos. Por cada equipo que se clasifique os van a soltar un drop garantizado. Por tanto hoy vais a tener 2 drops garantizados. Fijaros que el primer partido comienza hoy a las 21 horas horario español. Y como veis son partidos al mejor de uno. Supuestamente también están regalando a través de drops cromas de la temática rosa de cristal. Que es esta que tenéis aquí en pantalla. Pero de momento no he visto a ni dios que le haya tocado. Así que bueno no sé cuando piensan empezar a soltarlas. Porque dijeron desde la fase de grupos hasta las finales. Y esto es lo que hay gente. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.